Panameño, Panameño, yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría yo quiero que tú me lleves al amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Gozando de los cielos y por la Virgen María No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Ay, Panameño, 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 vida mía No quiero que tú me lleves al amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Ay, Panameño, Panameño, si me quieres todavía No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Ay, Panameño, 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 vida mía No quiero que tú me lleves al amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría ¡Recasera, Anu! ¡Recasera, Anu!